Música Cuando es de noche y empieza la rumba Los sonideros bailan esta cumbia No hay un ritmo más caliente Ten en la mano y con otra bailando Hacen la rueda y todos alentando Es un ritmo diferente Esta es la cumbia más potente Música Báilenle, chamacos, báilenle, chamacos No hay una cumbia más sabrosa Báilenle con ganas, ya no hay un mañana Es la que tiene la corona Esta es la cumbia más pingona Báilenle, chamacos, báilenle, chamacos Y esta es la cumbia Y esta es la cumbia Música Con desde noche y empieza la rumba Los sonideros bailan esta cumbia No hay un ritmo más caliente Ten en la mano y con otra bailando Hacen la rueda y todos alentando Es un ritmo diferente Esta es la cumbia más potente Música Báilenle, chamacos, báilenle, chamacos No hay una cumbia más sabrosa Báilenle con ganas, ya no hay un mañana Esta es la que tiene la corona Esta es la cumbia más pingona Música 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 Música